Rambal era una cosa mítica en Gijón, porque en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaron. Y Rambal es un mito encima de vida, porque todo encima de vida lo quería Rambal. Y era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Gijón, fío de concha la guapa y era un ídolo a una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabares de Cimavilla cantaba feliz por mar y fe, como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez. Cimavilla, cuando te pase a Rambal, su cadencia y marca el ritmo a la mar. Cimavilla, paseíto de Rambal, ciente envidia, la virxe de la soledad. Y era el esplendor del barrio alto, concha la guapa salía anunciando ya infunción. Y el barrio se alborotaba, marilolía la guitarra, los voces emocionados sujetaban y enteló. Y al abrir había una gran pamela, tras la cual se escondía Rambal. La tarábica y aplaude cara a Cristo se escojona ante tal ostentación de Llibertad. Llibertad, Rambal, Llibertad, bien te llamar. Llibertad, Rambal, Llibertad, bien te llamar. No hay cosa más valiosa y difícil de algamar. Con cuchillitos de plata te la fueron a robar. Fue cuando al otro día nos enteramos que lo había notado. Quemaron, cortaron bien los pies, cortaron por aquí, quemaron. Y después de quemaron, pues echaron agua. Que fue por los vecinos, lo cognotieron porque cayó el agua abajo. Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella. Luego llevaron en una bolsa de plástico. La cosa quedó ahí porque fue un pesío gordo. Un pesío gordo y ahora más va un ricachón. Te acontenta, la virge de la soledad. Cimabilla, paseíto de rambas. Tu cadencia, ya no hay marca al ritmo a la mar. Cimabilla, paseíto de rambas. Tiente envidia, la virge de la soledad. Rambas, rambas, rambas. Tiente envidia, la virge de la soledad. Tiente envidia, la virge de la soledad. Gracias.